Un huevito así de Mickey Mouse Le quiero agregar poquita salchicha Para que se le revuelva bien Y listo, vamos a dejar que se cosa Y chilepeyos salchichitas Y ya se lavó las manitas, ¿eh? Correle pues Uy, Dios, te me pica Listo Uy, se salió un poquito Por este lado le vamos a poner Fresita Aquí Ay, Dios de mi vida Mucha fresa, porque a Dalia le encanta la fresa Y así se come toda la fruta Vamos a poner manzanita En forma de Mickey Mouse Y tú este Sí Ay, Dios Le hicimos florecitas También Palillitos Y esto también ya quedó Sus vitaminas Y le vamos a poner